Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Oh, oh, oh! ¡Fresita! Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Hola señor, ¿cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo O algo anda mal Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó Por mi hija que se me descarrinó Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes ¿Por qué me mientes si apenas Los vieron juntos en un café? Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor fue que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que le entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor, no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser Si no hay que saberlo ser Al muted Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez les hizo muchos mandados En una avioneta sesna, en la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Melilla, luego le cambió la suerte Con don Santiago Pisterra juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia, África y también a Italia Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada Supo aprender el acento que se usa por toda España Demostró su jerarquía como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía, de su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo y avestruz la chamarra Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba Era la reina del sur, allá en su tierra natal Teresa la Mexicana, del otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció, Teresa la Mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami, de la Unión Americana A mí me gustan los corridos, porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan, porque en ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale, ahí va Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte Son las 4.15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Es verdad compañero, yo la quise a morir La adoré como a nadie, pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo que produce el metal Y señor locutor, eso me hace llorar Bueno, 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 dígame Señor locutor, si me hace el favor Dígale a ese señor, que no mienta por Dios Dígale, que si ya se olvidó Que a esa buena mujer, él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo, entiendo que es usted El tercero en discordia, de esta historia de amor No es así no señor, cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma, con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías, ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor, que historia Usted me la robó No mi amigo, discúlpeme, haga usted memoria Oigan, escúchenme los dos El amor es así, a unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted, el primero que habló Si la hizo llorar, hoy pídale perdón Si me estás escuchando, donde quiera que estés Por favor te suplico, que perdones mi error Y es demasiado tarde, esa santa mujer Se murió de tristeza, el día que nací yo Es que eres tú mi hijo, discúlpeme señor Padre no es el que engendra, un padre es todo amor Perdóname hijo mío, no puedo perdonar Pero a mi santa madre, déjela descansar Ocho en punto y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos, un destino Una madre y un papá Siete años tenía el niño Del que les vengo a cantar Pero voy a regresarme una semana para atrás Mi hijo el de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Diz que es su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otros semblante No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Los carteles de la mafia Cuentas iban a ajustar Y con una bala perdida Me destrozaban mi hogar La sorpresa es fatal Que mi hijo el de dieciocho Mucho involucrado está Con la muerte, con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor intelectual Soy otro en la suma nada más Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien Que hace daño a los demás Y sus errores yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirá Si tú conoces un hijo igual al mío Por favor Denuncia ya Esta es la historia de un muchacho Que un día al terminar uno de nuestros conciertos Se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes Su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus canciones Y yo trabajo cargando ladrillos Pero cuando los escucho cantar Pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento Pero ustedes que vienen y van Quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo Y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Llévene esta carta a mi mamá Quizás pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene techo de concreto Está pintada de azul Casi como el mismo cielo Efectivamente estaba escrito en el destino Que nuestra música siguiera ese camino Y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa Que era la más triste y pobre de todas Me abrió la puerta una viejecita Que apenas en pie se sostenía Y con cierta incertidumbre Y un vejo en su mirada Me dijo Dígame señor Señora buenas tardes Mi respeto Su hijo me dio algo para usted Es una carta de la cual aquí le entrego He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia Y me miro No sé leer Porque nunca tuve escuela Sé que usted comprenderá Léamela por favor Claro que sí señora Con mucho gusto Octubre 13 de 2012 Los Ángeles, California 8.59 de la noche Esto es lo que decía Aquella carta Madre querida No sé por dónde empezar Comenzaré Diciendo que te extraño Extraño las tortillas Que me hacías Extraño tus regaños Extraño tu comida Acá mi vida es como siempre una rutina Tengo dos chambas Y a veces no me la acabo Pero no importa que me mate trabajando Pa' que no les falte nada Pa' que no anden batallando Precisamente hoy se cumplen 13 años De aquella tarde que me vine pa'l gabacho Sus bendiciones si surtieron el efecto Darle gracias a mi viejo Si sirvieron sus consejos Madre querida Mi viejita consentida Espero estar el día de la despedida Te lo prometo pronto voy a regresar Para realizar mi sueño De volvernos a abrazar Amor Ya es mucho tiempo Y no he podido olvidarte Si eres muy dentro de mí No te me sales Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Sanada en el cuerpo Desnuda excitada Tu ropa es mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor Voy a perder los estribos Si no logro Que vuelvas a estar conmigo Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro De amor inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La fe que late La fe que late Amor Sé bien que fue una aventura Que ojalá Se vuelva a repetir Sería un reencuentro Sería un reencuentro De amor Inolvidable Mi fantasía Mi fantasía Mi fantasía Que ordinariamente Me ame Tan solo de pensar Que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está La fe que late Mi corazón nervioso está La fe que late Una historia de la vida real Interpretada por sus amigos Los Tigres del Norte José Pérez León Él era un hombre de campo Oriundo de Nuevo León Tenía apenas 19 años Su nombre José José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo ven pronto José Fue un trabajo Fue un trabajo Y va a volver Y va a volver Pobre José Y va a volver En una vieja estación En una vieja estación Treinta inocentes pagaban su cuota Entre ellos José Pérez León Y sin dudar Y sin dudarlo El aire empezó El aire empezó a terminarse Y ya nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio Y la puerta Y la puerta no Y la puerta no Y la puerta no Jamás volverás No, hombre, no le digas para qué le dicen Hola, Taylor Buenas tardes ¿Qué te pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Usted tiene? Bien, ¿cómo están? Bien Vengo por la quincena, Jorge Mira, traigo esto A ver si te sirve ¿100 pesos? Bueno, por ahorita Ya que venga la persona que... 100 pesos no me alcanzan para nada Necesito comprar la comida Para pagar el tiempo Mira, mira, entiendenme, amor No sabes qué No vamos a discutir Agarra tu dinero ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa, papá? Así como arreglas los carros Yo arreglo a tu vieja, hombre Si no fuera por estos buenos ratos Que tengo con ustedes Quien sabe cómo me fuera con esta Sí, ¿cómo estás? Pues he tenido últimamente problemas ¿Qué problemas? Los sentimentales No las doy más todavía, hombre ¿Qué? ¿Vas a venir? Sí, sí me voy a ir siempre Me da mucho gusto saludarte Oye, soy burrido ahí Andale un muchacho ahí contigo Parece que los oigo chistear allá atrás ¿Qué hace más? ¿Me lo saludas? ¿Que se venga? Ah, sí Dice, dice Raúl Que te salude Que te vengas, hombre Sí, como te dije La última vez que hablé contigo Me voy a ir mañana Yo creo O a lo mejor ahora Aquí te esperamos Mis hijos y yo Andale, pues nos vemos No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú, si tú, si tú, no te olvides que tú, no te olvides que tú me empujabas A volar a volar A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo Muchas veces te veo sorprendida Es por eso que no es por ellos que no me da bomba Es por ellos que no me decido Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra, lo sabes No me digas que ahora te extrañas Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida Pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra, lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa de sobra, lo sabes Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Hola señor ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda mal? Por si sufriendo estoy Llorando de dolor Por mi hija que se me descarrinó Por mi hija que se me descarrinó Y se fue Que no la has visto tú No señor Ni sabes con quién se fue No señor ¿Por qué me mientes ¿Por qué me mientes Si apenas Los vieron juntos En un café Tú me la aconsejaste Me la echaste a perder Y lo peor Y lo peor fue Que la enviciaste Que malo debes de ser A mí no me eché la culpa ¿Por qué no se culpa usted? Ella se sentía tan sola Y usted no la supo entender ¿Y qué querías que la entendiera? Siempre tuvo que comer Ay señor no sea usted tonto Nunca padre supo ser Usted con sus exigencias Usted nada más usted Criticándole sus faltas Sin ver las faltas de usted Yo le di buenos ejemplos No me explico en qué fallé Nunca le negamos nada Para ella siempre trabajé Eso no es suficiente Hay algo de más valor Que ni se compra Ni se vende A ella le faltó el amor Estás muy equivocado Amor siempre le sobró Usted es el equivocado Pues nunca se lo demostró Y si alguien es culpable Ese culpable es usted No basta decir soy padre Si no hay que saberlo ser No basta decir No basta decir No basta decir No basta decir No dancing No instability Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches Prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta César En la sierra lo mataron Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Cuando llego a Melilla Luego le cambió la suerte Con Don Santiago Pisterra Juntaron bastante gente Comprando y vendiendo droga Para los dos continentes Manolo Céspedes dijo Teresa es muy arriesgada Le vende la droga a Francia África y también a Italia Hasta los rusos le compran Es una tía muy pesada Supo aprender el acento Que se usa por toda España Demostró su jerarquía Como la más noble dama A muchos lo sorprendió Teresa la Mexicana A veces de piel vestía De su tierra se acordaba Con botas de cocodrilo Y de avestruz la chamarra Usaba cinto piteado Tequila cuando brindaba Era la reina del sur Allá en su tierra natal Teresa la Mexicana Del otro lado del mar Una mujer muy valiente Que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa la Mexicana Dicen que está en la prisión Otros que viven en Italia En California o Miami De la Unión Americana A mi me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Si a mi también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Orale ahí va Soy el jefe de jefes Señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no le esté duro el sol Este fue uno de los éxitos De los Tigres del Norte Son las 4.15 de la tarde Y ahora vamos a las llamadas Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa esa mujer Que su adiós me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le note en la voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad, compañero Yo la quise a morir La adoré como a nadie Pero no hubo dinero Y se fue tras el brillo Que produce el metal Y señor locutor Eso me hace llorar Bueno, bueno Bueno, dígame Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale Que si ya se olvidó Que a esa buena mujer Él fue quien le falló No me cuelgue mi amigo Entiendo que es usted El tercero en discordia De esta historia de amor No es así, no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alma Con el más limpio amor Usted me la robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No cuelguen por favor Que historia de amor Que historia Usted me la robó No mi amigo Discúlpeme Haga usted memoria Oigan Escúchenme los dos El amor es así A unos hace gozar Y a otros hace sufrir Usted El primero que habló Si la hizo llorar Hoy pídale perdón Si me estás escuchando Donde quiera que estés Por favor te suplico Que perdones mi error Y es demasiado tarde Esa santa mujer Se murió de tristeza El día que nací yo Es que eres tú mi hijo Discúlpeme señor Padre no es el que engendra Un padre es todo amor Perdóname hijo mío No puedo perdonar Pero a mi santa madre Déjela descansar Ocho en punto Y como siempre Parecía un día normal Dos hermanos Un destino Una madre Y un papá Siete años Tenía el niño Del que les vengo A cantar Pero voy a regresarme Una semana Para atrás Mi hijo El de dieciocho años Se empezó a descarrilar Su promedio era muy bajo Grosero con su mamá Cerraba el cuarto con llave Diz que es su privacidad Pero de armas en mi casa Él ocultaba un arsenal El jueves de esa semana Reconocí un par de amigos Portaban otros en blande No era gente de su tipo Cosas raras me callaban Con tal yo de ser su amigo Y por no verlo enojado Le cumplía cualquier capricho Y ese día fue el final Que mi hijo El más pequeño A la escuela Iría a estudiar Los carteles De la mafia Cuentas Iban a ajustar Y con una bala Perdida Me destrozaban En mi hogar La sorpresa es fatal Que dijo el de dieciocho Muy involucrado está Con la muerte Con las drogas Participa en la crueldad Y en la muerte de su hermano Fue el autor Intelectual Soy otro en la suma Nada más Que es víctima del diario En la corrupta sociedad Todos sabemos de alguien Que hace daño a los demás Y sus errores Yo solía solapar Y hoy vengo a delatar Al matón que anda en la calle Y forma parte de mi hogar Uno menos que ande suelto Al mundo le servirán Si tú conoces Un hijo igual al mío Por favor Denuncia ya A mí me gustan los corridos Porque son los hechos reales De nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan Porque en ellos se canta La pura verdad Pues ponlos pues Órale, ahí va Soy el jefe de jefes Señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura Nomás miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé volar a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegar hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les dé duro el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!